¡Aquí es Pío Amaní González! ¡Aquí es Pío Amaní! ¡Familia Casquina! ¡Familia Guamaní! ¡Familia González! ¡Familia Vizcarra! ¡Familia Jodemandia! ¡Familia Guayetra! ¡Familia Guayetra! ¡Familia Guayetra! ¡Casandis Chomanacho! ¡Aquí se sentía siempre un sentimiento con viciato! ¡Se sentía con ustedes! Podemos saludar también la primera guitarra, Guillermo Cagucci Apasa la segunda guitarra, también el Pichincito generalmente el Pichincito, segundo Cagucci y también tenemos Marcos Guamaní así mismo tenemos el bajo, Maurito más conocido, Maurito nos acompaña, vos sentimientos, profesor bueno, empezaríamos empezamos bailando Música Música Algarma yusikipi ve de la era mitad Algarma yusikipi ve de la era mitad Ay, ni más ocula se para el acusó Ay, ni más ocula la cana yusikipi Música 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 Música